San Zacarías, padre de San Juan Bautista, 5 de noviembre. En los días del tirano rey Herodes el Grande, príncipe Edumeo, que ayudado por los romanos había usurpado el cetro de Judea, hubo un sacerdote profeta llamado Zacarías. No menos de 41 personajes vemos citados en el sagrado texto con este nombre, que etimológicamente significa Jehová se acuerda. Entre ellos, el que ha alcanzado mayor celebridad es el que hoy venera la iglesia, el cual tuvo la honra singular de ser padre de Juan, el primo, precursor y bautista de nuestro Señor Jesucristo. Con el fin de evitar cualquier confusión en el ejercicio de las sagradas funciones que tenían encomendadas, había dividido David a los sacerdotes en 24 clases. Estas iban turnándose en el servicio y culto del templo y desempeñaban su cargo durante una semana entera, de sábado a sábado. Zacarías era un simple sacerdote de la clase de Abía, la octava de las 24 dichas. No se conocen pruebas que permitan atribuirle la dignidad pontifical según han pretendido algunos autores. Su mujer, Isabel, pertenecía también a la familia o linaje de Aarón. Ambos esposos, dice el evangelista San Lucas, eran justos a los ojos de Dios y guardaban irreprensiblemente los mandamientos y preceptos del Señor. Sin embargo, en opinión de las gentes, Dios no había bendecido este matrimonio ya que, a pesar de los muchos años transcurridos, Isabel no tenía hijos y la esterilidad era reputada entre los judíos como una vergüenza. Ambos esposos soportaban con admirable paciencia el oprobio de la pública opinión, pues bien sabían que Dios estaba con ellos. Al igual que otras santas mujeres de la Biblia, a quienes el Señor otorgó descendencia tras de reiteradas súplicas, Isabel rogaba y ofrecía al cielo su humillación. Aparición del ángel Gabriel Al principio de cada semana, sorteabanse entre los sacerdotes de una misma clase los distintos oficios que habían de ejercer en el templo. La providencia dispuso que en la semana que tocó el turno a la familia o clase de había, correspondiese a Zacarías, el más honroso de todos, el de ofrecer a Dios, dos veces al día, mañana y tarde, el sacrificio del incienso. Era el momento elegido para la manifestación de las divinas misericordias. Llegada la hora de la oblación, penetró pues en el lugar santo dispuesto a desempeñar sus funciones, mientras la muchedumbre se apretujaba en el atrio en espera de que los instrumentos músicos diesen la señal acostumbrada para unir sus plegarias con las del sacerdote. Sucede comúnmente que hace el Señor manifestación de sus dones cuando los espíritus convergen de este modo hacia él. Así pues, en la hora de la plegaria y mientras Zacarías ofrecía el sacrificio, apareciósele un ángel de pie a la derecha del altar de los perfumes. Turbose el sacerdote al verle y se llenó de un temor santo. No temas, Zacarías, le dijo el ángel, porque tu oración ha sido despachada benignamente. Isabel, tu mujer, concebirá y tendrá un hijo al que pondrás por nombre Juan. Su nacimiento será para ti objeto de gozo y júbilo, y muchos se regocijarán con su venida, porque será grande en la presencia del Señor. No beberá vino ni licor que pueda embriagar, y será lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre. Y convertirá muchos de los hijos de Israel al Señor Dios suyo, delante del cual irá él, revestido del espíritu y poder de Elías, para renovar o hacer revivir en los hijos el espíritu de los padres, y atraer a los incrédulos a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. Aunque no dudó Zacarías que fuera el ángel del Señor el que le hablaba, era tan maravillosa las cosas que le prometía que, perplejo y hasta un tanto incrédulo, se atrevió a inquirir. ¿Por dónde podré yo certificarme de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad muy avanzada. A lo que replicó el ángel, yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, pronto siempre ejecutar sus divinos mandatos. Él mismo me envía a ti para comunicarte esta dichosa nueva. ¿Mas por qué has dudado de mi palabra? Desde ahora mismo quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mientras tanto, el pueblo esperaba impaciente, admirado de que el sacerdote prolongase su estancia en el interior del templo, harto más de lo acostumbrado en tales ocasiones. Salió por fin, y rodearonle para preguntarle lo que le había acontecido. Bien hubiera querido responder Zacarías, mas, aunque procuraba explicarse por señas, no pudo articular ni una sola palabra, y ante esta novedad, añadida al espanto y turbación que notaron en su semblante, comprendió el pueblo que algo grande se había realizado. En el retiro, la Anunciación a María. Cumplida la semana de su ministerio sacerdotal, retiróse Zacarías a su casa. Isabel concibió en su ancianidad un hijo, y ambos esposos fuéronse hacia los montes, a un lugar llamado hoy Ain Karim, al oeste de Jerusalén, para ocultar a las miradas de los hombres el secreto del milagro. En aquel retiro, daban rendidas gracias al Señor. Durante cinco meses, ignoró el mundo la merced singular de que habían sido objeto. Transcurrido que hubieron, bajó de nuevo a la tierra San Gabriel y se presentó en Nazaret de Galilea a la Virgen María. He aquí que concebirás en tu seno, dijo el mensajero celestial, y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puedo llegar a ser madre, habiendo resuelto permanecer virgen? preguntó la humilde donceña. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, por cuya causa el fruto santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. A pesar de lo maravilloso de esta promesa, María no pide señal alguna de la verdad, de tan sorprendente nueva, pero se la da seguidamente el ángel. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llamaba Estéril, dentro de tres meses será ya madre, porque para Dios nada es imposible. Entonces María pronunció las palabras que habían de servir de preludio al suceso más maravilloso de los siglos, al misterio de la encarnación del Verbo. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Pocos días después partía en Nazaret, la excelsa doncella y se encaminaba apresuradamente a los montes de Judá, para visitar a su prima Isabel. Nacimiento del precursor, el Benedictus. Aunque al describir la escena de la visitación no menciona la Sagrada Escritura a Zacarías, es indudable que asistió a ella y entendió que la madre de Dios había venido a honrar su morada. Pero su persistente mutismo le vedó unir los propios acentos a los de Isabel. Llegado el tiempo del alumbramiento, Isabel dio al mundo un hijo. Apenas se extendió la noticia de acontecimiento tan extraordinario, los parientes y vecinos, que ignoraban la predicción del ángel y no habían podido penetrar en el secreto de la visitación, concurrieron de todas partes para admirar la maravilla que se cumplía en el nacimiento de San Juan, el precursor y futuro bautista del Mesías, y dar a la dichosa madre mil parabienes por la merced que Dios le había hecho. Ocho días después, turnaronse a juntar los parientes según costumbre para asistir a la circuncisión del recién nacido. En esta ceremonia se imponía nombre al circuncidado y, como de común acuerdo quisieran llamarle Zacarías, del nombre de su padre, Isabel se opuso vivamente. —No —dijo con voz inspirada—. Se llamará Juan. Aquella inesperada resistencia causó sorpresa en los presentes. Así, pues, le replicaron. —¿No ves que nadie en tu familia ha llevado ese nombre? Resolvieron, pues, elegir a Zacarías como árbitro y conformarse con su decisión. Preguntaronle por señas qué nombre quería que se impusiese al niño, y él, pidiendo la tablilla encerada, con el estilo escribió en ella. —¡Juan es su nombre! En el mismo instante cumplióse la predicción del ángel. Soltóse su lengua y comenzó a hablar, bendiciendo a Dios. Este nuevo prodigio, que se agregaba a las anteriores maravillas del milagroso nacimiento del bautista, llenó de temor santo a los asistentes, los cuales se retiraron colmados de respeto hacia el niño, al que Dios, de modo tan asombroso, predestinaba. Muy pronto habría de extenderse por toda la comarca la fama de tales acontecimientos, y el eco repitió por las montañas de Judea la gloria del futuro precursor del Mesías. En cuanto al dichoso Padre, ilustrada su mente por la luz del Espíritu Santo, y encendido su corazón en divino fuego, en presencia de la numerosa parentela, que había acudido a participar en las fiestas de la circuncisión, prorumpió en alabanzas entonando el Benedictus, bellísima oración que rezan cada día los religiosos y clérigos en el oficio divino. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, según lo tenía anunciado por boca de sus santos profetas, que han florecido en todos los siglos pasados, para librarnos de nuestros enemigos y de las manos de cuantos nos aburrecen. Ejerciendo su misericordia con nuestros padres, y teniendo presente su santa alianza, conforme al juramento con que juró a nuestro Padre Abraham que nos otorgaría esta gracia. Para que, libertados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia, ante su acatamiento todos los días de nuestra vida. Y tú, oh niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Enseñando la ciencia de la salvación a su pueblo, para que alcance el perdón de sus pecados. Por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, que ha hecho que ese sol naciente haya venido a visitarnos de lo alto del cielo. Para alumbrar a los que yacen en las tinieblas y en la sombra de la muerte. Para enderezar nuestros pasos por el camino de la paz. Parece como que al Padre del Bautista le tocaba ser, en presencia del precursor y probablemente también de la Madre de Cristo, a manera de un resumen o compendio de todas las profecías en la hora en que tan cercano estaba su cumplimiento, y anunciar la próxima venida del Mesías. Porque es de creer que la Santísima Virgen asistió al nacimiento de Juan Bautista, según opinión autorizada de la mayor parte de los padres y doctores de la iglesia. De aquí, el que la iconografía cristiana haya representado no pocas veces a la Madre de Dios con el precursor en brazos, lo que hizo decir a San Buenaventura, jamás niño más bello tuvo más bella niñera. Por disposición del cielo, Zacarías, cuyo mutismo había sido el primer indicio de los extraordinarios acontecimientos que iban a realizarse, descorrería el velo de los secretos de la providencia divina mediante un canto divinamente inspirado. Habíase ya cumplido su misión. Aparecía el Bautista en medio de los hombres y el mundo esperaba a Cristo, cuya próxima llegada había cantado el padre de su precursor. Desde este punto, ya no menciona el Evangelio a Zacarías y nos vemos en la precisión de acudir a las leyendas populares para completar el relato de su vida. La muerte de Zacarías Las versiones referentes a este punto son numerosas y harto variadas en sus pormenores y algunas de ellas no soportan el peso de la crítica. Al decir de orígenes, Zacarías murió a manos de los judíos por haber profetizado la venida del Salvador, pero la opinión más extendida en oriente era que había muerto a manos de Herodes por haber salvado al niño Juan cuando la debollación de los inocentes. Algunos identificaron sin prueba alguna al padre del Bautista con otro Zacarías, hijo de Barakías, de quien dijo nuestro Señor que había sido muerto por los judíos entre el templo y el altar. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 35 ¿No habrán influido las circunstancias de la muerte de este personaje en esa opinión de los escritores que relataron la muerte del esposo de Santa Isabel? De las leyendas que hasta nosotros han llegado, citaremos una, tomada de un manuscrito árabe y publicada en el Acta Santorum. Trátase de un gracioso relato en el que determinados autores creyeron ver, equivocadamente por cierto, una humilidad de San Juan Crisóstomo. Dice así En los días del nacimiento de Juan, empeñose el rey Herodes en darle muerte, y mandó un mensajero a Zacarías, padre del niño, para decirle, entrégame a tu hijo Juan. Émpero, Isabel había tomado ya en secreto al niño y había huido con él al monte, porque temía a Herodes. Zacarías respondió al satélite del rey, ignoro en dónde está mi hijo, yo sirvo al Señor mi Dios y aún no he regresado a mi casa. Dijo Herodes, ¿en dónde ocultaste a tu hijo? Entrégamelo. ¿Ignoras acaso que tu vida está entre mis manos omnipotentes? Zacarías respondió, vive el Señor mi Dios. Ignoro en dónde está mi hijo, pues yo estoy dedicado al servicio de mi Dios y Señor. Ignoro en dónde está mi hijo. Fuera de sí, Herodes se llenó de rabia e indignación. La ira demudó su semblante y ordenó matar a Zacarías mientras oficiasen el altar de Dios. Habiendo entrado, pues, los satélites lo enmolaron entre el templo y el altar. Más tarde, Herodes envió por todas partes a su ejército con orden de apoderarse del niño Juan. Los soldados divisaron en el monte a Isabel que huía con su hijo y corrieron para darle alcance. Mas ella gritó, Montaña de Dios, ábrete y recibe en tu seno a una madre injustamente perseguida y al hijo de sus entrañas. Apenas pronunciadas estas palabras, desapareció el ángel del Señor y los puso en lugar seguro en el interior del monte y allí permanecieron ocultos, cual si estuviesen en los jardines del paraíso, envueltos en resplandeciente luz. Y el ángel del Señor moraba con ellos. Malos soldados que presenciaron el prodigio, fueronlo a contar al rey. Y Herodes se llenó de temor y renunció al deseo de apoderarse de la madre y del hijo. Entonces, el ángel del Señor mostró a Isabel en el interior de la montaña un manantial de agua cristalina y gran cantidad de pan y miel silvestre que resumaba de una roca. Y le dijo, No amamantes más a tu hijo, ni le des a comer pan, mas aliméntale con miel. E Isabel obedeció al ángel. Ignoraba aún la muerte de Zacarías. Y le habló el ángel del Señor, Isabel. Y le replicó, Mandad, Señor. Y dijo el ángel, El rey Herodes ha hecho matar a Zacarías, padre de este niño. Así que levántate presto, toma a tu hijo y vete a la casa de tu padre y mora allí hasta que tu hijo Juan haya crecido. Entonces le entregó un vaso lleno de miel silvestre diciendo, Alimenta con ella a este niño porque está destinado a ser un gran profeta en Israel. Luego le ayudó a salir de la montaña y le mostró el camino que había de tomar y se alejó. E Isabel fuese a la casa de su padre y educó a su hijo conforme se le ordenara el ángel del Señor. Las reliquias de San Zacarías. Difícil se hace en este punto discernir la verdad entre el fárrago de opiniones y de noticias más o menos fantásticas. Para alguno, el cuerpo de Zacarías fue arrebatado e inhumado por los ángeles. Para otros, descansa en el valle de Josafat. Sebaste, en Palestina, cree poseer sus restos y los del bautista, su hijo, en un mismo sepulcro. Otros, en cambio, afirmaban hallarse aquellos en Betsacara, cerca de Eleuterópolis. En el siglo V, las reliquias de San Zacarías se veneraban en Constantinopla, en la iglesia de Santiago, cerca de Calcopatria. En el siglo XI estaban en Santa Sofía. La cabeza se hallaba a finales del siglo XII en la capilla imperial de Buca León. Por su parte, los albaneses creyeron poseer lienzos teñidos en sangre del padre del bautista. Aparte de las que tiene Roma y que luego mencionaremos, las reliquias más célebres en la actualidad son las que guarda la ciudad de Venencia, de las cuales hizo donación el emperador León V al dux ángel patriciaco en los comienzos del siglo IX. Pero no se han dilucidado cuál sea la personalidad de Zacarías a quien corresponden. Es a saber si el hijo de Baraquías o el esposo de Isabel, puesto que Constantinopla se preciaba de poseer las reliquias de ambos personajes. La festividad de San Zacarías. En los libros litúrgicos de la iglesia latina aparece por vez primera en el pequeño martirologio romano con el título de Conmemoración de Zacarías, profeta, padre de San Juan Bautista. El 11 de diciembre de 1609, la Sagrada Congregación de Ritos concedió a las religiosas del convento de San Zacarías de Venecia un oficio del santo y señaló, según parece, para su celebración la fecha 5 de noviembre. En el año de 1706, el 24 de abril, la misma Sagrada Congregación aprobó para los canónigos de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma un oficio de San Zacarías con rito semidoble que había de celebrarse el 10 de noviembre, ya que el día 5 conmemoraban la fiesta trasladada de los santos inocentes. En el propio de esta misma Basílica, que se publicó poco tiempo después de ese segundo decreto, quedó fijada la fiesta de San Zacarías en el 15 de noviembre. Consta con esta denominación, fiesta de San Zacarías, confesor, padre de San Juan Bautista, semidoble. Los griegos celebran la fiesta de este santo sacerdote el 5 de septiembre, como asimismo los armenios, coptos, rusos y avicinios. Los jacobitas honran su memoria conjuntamente con la de Santa Isabel el 16 de diciembre. Los sirio-maronitas conmemoran también a ambos santos esposos el 25 de junio. Entre los orientales hay, además, otra fiesta, la de la Anunciación de la Natividad de San Juan Bautista, que celebran el 23 y a veces el 27 de septiembre. Por su parte, los armenios celebran el martes de la tercera semana que sigue a la Asunción de la Santísima Virgen, la conmemoración de los santos profetas Ezequiel, Esdras y Zacarías, padre de San Juan Bautista. El nombre de Isabel se agregó al martirologio romano, con fecha 5 de noviembre, por el cardenal Baronio. Hoy figuran ambos en dicho día.